La Escuela Pedro Quintana Mansilla es una verdadera institución educacional y social en el corazón de Coyhaique. Emplazada en una manzana completa del sector céntrico de la ciudad, abarca la principal calle Arturo Prat, Ducén, 12 de Octubre y General Parra, alcanzando un perímetro de más de 15.000 metros cuadrados. Aunque su nombre homenajea a su fundador, el profesor chilote Pedro Quintana Mansilla, quien fue su director en las primeras décadas del siglo pasado tras llegar al entonces pueblo de Baquedano, con una profunda vocación de educador, la escuela no siempre tuvo ese nombre, ni estuvo en el mismo lugar. Comenzó como escuela de tercera clase número 15 de Coyhaique, datando su fundación desde el 30 de abril de 1933, inicialmente en un espacio perteneciente a la Oficina de Tierras y Colonización. Posteriormente, de la mano de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y del arquitecto José Aracena, comienza la construcción del edificio actual, entre 1945 y 1949, siendo este último año en que se trasladan al nuevo establecimiento la Escuela Nº 11 para Niñas, ubicada en el sector sur de la ciudad, y la Escuela Nº 15 para Hombres, en el sector norte. Arquitectónicamente, la edificación de corte modernista toma la forma de E invertida, de grandes proporciones, maciza estructura y configuración de espacios definidos. Posee dos pisos altos, mientras que los edificios laterales de la E son de un piso, manteniendo su limpieza y claridad de líneas. En 1968, la primera y segunda compañías de bomberos de Coyhaique trabajaron incansablemente en combatir un voraz incendio que afectó a la entonces denominada Escuelas 1 y 2, y que cobró la vida de una persona. El recinto por aquellos años cumplía además las funciones de Hospital de Emergencia de Coyhaique, alojando a enfermos y equipamiento médico, ya que otro siniestro había destruido las dependencias del nosocomio original. A través de los años, la Pedro Quintana se transformó en parte viva de la historia de Coyhaique, principalmente al impartir educación a los hijos de los habitantes que defendían la soberanía en esta apartada zona de Chile, con un marcado aislamiento geográfico lejano de los Centros de Desarrollo Nacional. Fue a lo largo de los años Escuela D21 y también Escuela Canadá, al recibir importantes aportes de ese país. Desde el 19 de abril del año 2005 y en virtud del Decreto Exento 432, el edificio es declarado monumento histórico, teniendo en la actualidad una gran presencia urbana por sus dimensiones, claridad formal y materialidad, constituyendo un hito urbano para los residentes y para los visitantes que transitan por la capital regional de Aysén. Gracias por ver el video.